Amor, más grande que puede haber en mi ser, quiero que sepas que quererte a ti, me nace de forma muy natural. Siento mi cantante, uno de los cantantes de Herencia de Timbiquí, tengo que decir que es mi banda favorita, lo siento pero me delato. Estos negros esposos que yo amo tanto y que quiero que el mundo siga conociendo y que todo lo que pueda hacer por ellos lo voy a hacer porque creo que están rebosados de talento. Como decimos, matando la liga. Vas en Bechner, un abrazo desde República Dominicana, te mandan y yo que estoy en Bogotá, te mando un beso enorme y espero verte pronto en presencia. Muchas gracias, muchas gracias a todos, a toda la gente que nos sigue, a ti por esa declaración tan linda de afecto y bueno, nada, aquí estamos para compartir experiencias. Y para que conversemos, tuvimos a Willy y a Kike el año pasado presentándonos para la Radio Continental y especialmente para Quisqueya FM allá en la Radio Nacional Dominicana. Tú nos pudiste estar ese día y qué bueno tenerte solita para mí hoy y que podamos hablar y que podamos hablar de ti porque tú eres el cerebro. Es decir, tú eres el que compone las canciones, tú eres el fundador, si mi memoria no me falla y si mis informaciones no me fallan. Entonces, qué bueno que sea que estés conmigo solo hoy para que los dominicanos y todos los latinos que nos escuchan sepan más de Bechner Vázquez. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los dominicanos, un abrazo enorme, somos hermanos siempre, admiramos también su música, admiramos también enormemente esa cultura dominicana y bueno, nada, vamos allá. Así es, Bechner, tú de qué pueblo eres, del Pacífico colombiano, pero específicamente de dónde eres y cuéntanos un poco de tu historia de infancia porque tener esa sensibilidad que tú tienes para componer debe tener unos elementos mágicos, sí, para contar esas historias como tú la cuentas en cuatro minutos. Bueno, yo creo que, a ver, el viento, el mar, la matuna y el entorno en general, los animales silvestres, creo que todo eso al final se recoge en una sola frase que yo llamo magia. Y más allá de lo exuberante, lo mágico prevalece porque también hay una cultura que es muy espiritual, que va más allá de lo consciente, hay un plano más inconsciente, más ligado a la cosmovisión y yo creo que eso es lo que lo hace más bello y no es una belleza cualquiera, es una belleza espiritual. Por eso los territorios negros son empobrecidos porque los negros tenemos en la cabeza otra cosa que los seres humanos, seguramente las otras regiones no la tienen, quizá civilizaciones como la oriental se acercan un poco a lo que somos nosotros en esencia. Es más el espíritu, no es tanto lo terrenal, entonces por eso nosotros no solemos alzarnos en armas y por eso los territorios nuestros son los que son más maltratados, más olvidados por el Estado, porque nosotros siempre y cuando no nos molesten estamos bien porque podemos manifestarnos de la manera más natural como somos. Sí, ven, porque yo le dije que hay que tenerlo solo a él, porque es que él dice tantas cosas tan profundas que hasta ponen a llorar a uno, mira, ya me sacaste lágrimas, porque yo también soy negra, soy un poquito más clarita que tú, tengo menos melanina que tú, pero mi negritud también está en mi corazón, en mi familia, y todo lo que estás diciendo es una realidad, ¿no? Es decir, los negros se expresan con su arte, si ves lo que me pusiste a hacer, ¿no? Con su arte, con su alegría, con su música, pero también deben comer algo porque es que esa inspiración que tú tienes para componer esas letras no solo debe venir del aire, ¿qué es lo que comes, Svegner? Bueno, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho la negritud no es, no es un tema que está netamente ligado al color y a la melanina, es, es una consecuencia de, de haber nacido en una región o de haber crecido en una región o de haber pertenecido a una región y, y por ende, aprender una cultura, ¿no? Y la cultura, si tú llegas al lugar, si no naciste ahí, la aprendes, pero la aprendes y luego la transmites, se vuelve genético, se lo, ya cuando tus hijos nacen, nacen con eso impregnado, entonces, acá, la pregunta no es qué color tenemos, es a qué cultura pertenecemos. Correcto. En realidad, eso es lo que tenemos que, los seres humanos, ponernos a pensar, y la gente del Pacífico, los que venimos de, de, de todo ese andén del Pacífico, en todo, en todo el globo terráqueo, tenemos un comportamiento muy parecido y, 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 y los japoneses y los, y los, y los, y los, y los, bueno, los orientales, porque hablemos de una vez, tienen la, tienen la, tienen la nariz, eh, diferente a la, a, como la tienen los europeos, igual que, que los negros también la tenemos diferente, la tenemos más grandecita los, los negros, pero los japoneses también son ñatos, igual que nosotros, entonces, hay unas características que, que están ahí, nos gustan las cosas más naturales, el pescado, los animales silvestres, eh, pero porque, eh, porque en nuestra, en nuestras raíces, eh, la supervivencia era distinta, todo, todo se resume a un, a un tema de supervivencia, a través del cual hoy, por ejemplo, ocurren situaciones en, en Latinoamérica, como que todavía hay, 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 hay territorios, hay tribus que, 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 que comemos animales salvajes, en, 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 en el caso, por ejemplo, del Pacífico todavía hay animales como, como el perezoso, animales como los venados, eh, la guagua, que acá le decimos conejo, eh, que nosotros la, 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 la consumimos, el gobierno castiga, pero el gobierno no investiga, el gobierno no se, no se preocupa y no le importa, o al estado, eh, saber por qué la gente consume eso, es que nosotros fuimos, cuando, cuando llegamos a, a, a América, fuimos expulsados, fuimos expulsados a, a un lugar que, que, que consideraban inhóspito, donde mandaban a, a, a su suerte a las, a las, a las personas, y allá mandaban a los negros, entonces a nosotros nos tocó aprender a, 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 y no fue difícil porque veníamos de África donde había un, un comportamiento parecido, correcto, entonces allá no había, allá no había reces, o sea, es decir, no había vaca, no había cerdo, lo más parecido que teníamos a los cerdos era el jabalí, imagínate, y lo más parecido, y lo más parecido, y lo más parecido que teníamos a la, a las vacas eran, eran los venados, porque tenían cacho, entonces, entonces, era lo que había, sí, era lo que había, y de eso, y de eso nos alimentamos, y eso, esa cultura, eh, eh, sigue estando allí, y, y, y considero que habría que, hacer un trabajo distinto al que se hace, castigar a la gente porque sigue consumiéndolo, no es la solución más ortodoxa, considero que habría que hacer un, un trabajo de, de capacitación, porque también comprendo que, de sensibilización, perdón, porque también considero que, que es importante el trabajo que, que, que se hace desde, desde las instituciones animalistas, porque hay muchos animales que están en vía de extinción. Correcto. Pero, pero, pues, hay que tener. Como la buena música, Beckner, y, y tú peleas con la vida para que esa buena música que ustedes hacen, herencia de Timbiki, no, no se, no se extinga, ese es el propósito. ¿La comparación es válida? Sí, 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 muy, muy válida, muy válida, muy válida, eh, con, con sensibilidad, siempre tratando de no pasar por encima de los demás, porque cada quien tiene sus razones para sus, para sus hechos, y lo único que yo hago es defender los míos, no estoy en contra de los de nadie, solamente defiendo los míos y los, y los de mi tribu, los de, los de, los de, los de la gente que, los de la gente que se siente afínco a, a lo que yo hago, sí, sin pasar por encima de los demás y maltratar a nadie, esa es, esa es la idea, pero bueno, eh, en, en, en esencia somos, somos una, 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 una especie en, en materia de, de, de composición, estamos tratando todavía de, de acomodarnos en este planeta, y, 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 y a veces lo que, lo que, lo que nos parece extraño o diferente nos parece malo, y lo juzgamos a priori, entonces, por eso la sociología cumple un papel importantísimo en, en, en todo esto, porque por lo menos se encarga de investigar las cosas a fondo. Correcto, ay, Beignet, me, me encanta, yo estoy feliz, estoy levitando teniéndote aquí conmigo, escuchándote hablar, quiero que, que antes de seguir conversando, me, con esa guitarra que tienes ahí al lado, me cantes una estrofita a capela, y perdóname si no está afinada la voz en la mañana, de tu canción favorita que hayas compuesto para Herencia de Timbiquí, viene a tu mente cuál es, te metí al medio, como de, no, 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 ahí no hay nada que pensar, no hay nada que pensar, te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra, te regalo el cofrecito que antes de morir, te regalo la abuela, mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Eres una hermosura, Beignet, qué feliz estoy de tenerte conmigo. Esta canción, yo me imaginaba que era esa, es mi favorita también, bueno, todas son favoritas de Herencia de Timbiquí para mí, pero esta tiene, esta tiene un especial significado para mí, ¿sabes por qué? Porque cuando la escuché, yo los, yo tengo muchos años vinculada a Colombia, aproximadamente 20 años, y sigo su trayectoria y su música, pero cuando salió esa, yo estaba allá en la isla, en República Dominicana, y cuando mi esposo, que es colombiano, me la envía, yo me puse a llorar porque me pareció una canción tan hermosa y que te remonta y que todos hemos pasado por ahí, es decir, esa, esa infancia y esa inocencia de la, de la infancia y del amor, creo que todos hemos pasado por ahí. ¿Cómo te llegó esa canción? ¿Cómo la escribes? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo fue? Bueno, normalmente yo me siento y escribo una canción en una hora, en media hora, depende como de la velocidad de la inspiración. Esa canción la compuse casi que en dos días, o sea, un día hice la mitad y otro día, y el día siguiente hice la mitad. Eso fue por allá como por, como por agosto, septiembre, de, de, de dos mil, quince. Nueve. No, nueve. ¿Y nueve que la compusiste? Ah, ok. Fue escrita. Yo, yo tengo la manía de, de escribirlas en las agendas y siempre les pongo la fecha. Bien ahí, muy bien, esa es una buena estrategia, para que no haya confusiones. Sí, pues por lo menos como, como dato estadístico, porque cuando, por ejemplo, en materia de plagio, bueno, eso puede servir a la hora de, 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 de una contraversión, si alguien te, te, te plagia, porque, pero si se hace con tinta, ¿no? Con tinta de lapicero, porque a la tinta le hacen una prueba y, y se puede saber más o menos la estadística de, de, de tiempo en la que fue, eh, escrito. Ah, interesante. Cultura con sabrosura, Bégnet. Cultura con sabrosura, ahí está. Pero, eh, lo hago también para yo tener en mi memoria, claro, los, los momentos y, 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 y recordar el, el ambiente, el espacio que me la generó. Porque cuando tú la, tú la registras a derecho de autor, pues, eh, data desde ese día en que la registras. Y ya después lo demás tienes que, tienes que, eh, eh, probar que la, que la hiciste y que es tuya. Bueno, anyway. Pero esta, esta, esta ha sido una de las, de las más complejas, de las que he escrito. Yo creo que de las que he grabado con herencia de Timbiquí es la, la que me he demorado más tiempo de escribir. Sí. ¿Por, por qué? Porque hace mucha, hace una catarsis muy profunda como, 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 como escritor. Sí, sí. En esa canción tuve que, tuve que sentarme a, a, o sea, hice la mitad, hice, cuando hice. Te regalo la primera planta que en mi vida, yo siempre en la tierra, te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al venacer a mi primer hermano, la sonrisa de mamá y al verme deletear, y mis primeros pasos, mi primer amor de infancia, y mis, y cuando dije, mi primer día de colegio, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso, es un estribillo, que me, me, me gustaba el solsonete, pero yo decía, pero no quiero decir lo mismo cuando, cuando vuelva el mismo momento armónico. Y me tuve que parar, bueno, ya dije esto, 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 y esto, y esto, y tomar aire, y decir, bueno, quiero decir esto, y esto, y esto, y esto, y lo de acá. ¿Cómo lo concateno? Porque pues al final, al final quería, quería decir que, 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 que todo eso era, 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 era mi, mi, mi representación, mi, mi vida, mi, mi historia, mi, mi sentir. Sí, 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 pero que, pero que había otras cosas que, que emanaron de allí, y que, aunque ya no pertenecían allá, tenían un, un, un lugar en esa, en la existencia de esa realidad. Entonces, era una realidad desprendida de esa realidad, que, que no quería que pasara desapercibida. Entonces, cuando dice, te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo, las noches de luna llena y los aguaceros, cuando ya es invierno, pero ahí, hay una cosa que es, que es, que es, que es como ambigua, ¿no? Hay una ambigüedad ahí, es, eh, a la vez que estoy invitando a alguien a que viva todo eso, pues también estoy expresando que eso ocurre allá, ¿no? Eso, como, con una especie de, 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 de paralelismo ambiguo. Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo, sí, lo estoy invitando, pero lo estoy contando, además. Las noches de luna llena y los aguaceros, cuando ya es invierno, nuestras fiestas patronales y a ver los arrullos en cada diciembre, y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. Porque para nosotros, para nosotros los diciembres son, o sea, un momento muy especial. Así es. Y las fiestas patronales, porque nosotros, la cosmovisión nuestra está muy ligada a lo que te decía, la espiritualidad. Y, 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 y los, y ocurren muchas cosas ahí que creo que, que ocurre también en la, en la, en la, en la, en la, en la, en la sincronía de, de, de toda la. Pero esta canción, el título es Te Invito, ¿y cómo le pusiste Te Invito? Es decir, basada en eso que estás contando, le pusiste así, Te Invito a Herencia. Sí, te invito, sí, porque, porque es una realidad que es mía. Correcto. Y, 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 es como, mira, esto soy yo, abrirme, soy, es un libro abierto ahí. Sí. Y, 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 y es la, la, la posibilidad de que todo mundo también pueda, pueda, pueda decirlo y, y decir, ve, quiero contarte quién soy yo, de dónde vengo. Y, efectivamente, eh, creo que logré mi cometido, creo que fue muy aceptado porque la mayoría de la gente se identifica con esa canción. Hay mucha gente que le gusta, ¿sabrás? La mayoría ha hecho la canción más popular de Herencia Timiquí. Es otra, me hables de ella. Porque, 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 porque es una canción dedicable que, que es de, de manifestación de amor hacia otra persona. Sí. Pero esta canción es la, la manifestación de amor hacia sí mismo. Es, es la manifestación, es, es el decir, no me arrepiento de ser lo que soy, de venir de donde vengo, y volvería a nacer donde nací si me tocara volver a nacer. Entonces, es, y te invito a conocerla, eso es lo que, y te invito a conocerla. Mientras que sabrás que es la otra que me vas a cantar ahora otra capelita, es, es la manifestación de amor. Dime cómo suena, sabrás. Cuéntale a mis oyentes y televidentes cómo suena, sabrás. Bueno, voy a bajarle un poquito el tono porque no quiero cantar tan fuerte en la medalla. Claro. Aparte, no calenté, entonces. Qué pena que te puse en esta. No, no te preocupes. Quiero que sepas que mi corazón. En toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor, más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti, me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí. En esta vida me pudo pasar, que aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero, aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Pero, ay, no, Begner, es una. Yo te puse en lo que no estabas, lo siento mucho, pero mis oyentes y televidentes no podían perderse esta oportunidad de que nos cantaras esos estrofitas a capela con esa gracia y ese carisma que tiene. Begner, ¿cuántas canciones has compuesto? Y si solo son para herencia de Timbiquí o si también has hecho canciones a otros artistas. Bueno, he hecho canciones a algunos artistas, pero ya creo que el 99,9% lo has hecho para herencia. Sí. No sé cuántas canciones he compuesto. Yo compongo y tiro ahí. Es como cuando tú eres neurastécnico. ¿Y eso qué es neurastécnico? Es como neurótico, como neurótico. Es eso, es para la música, ¿no? ¿El neurastécnico es una terminología para los músicos o qué? Cuando sufres de neura. Sí, sí. Entonces, te dan arranques de repente y escribes. Y al final no es tan atractivo después que terminas de escribir, entonces la guardas, la dejas ahí. Sí, igual siempre hago un backup para no olvidarme de la melodía, de los acordes. Entonces escribo, hago como una muestra, una copia y la guardo en mi nube. Entonces tengo muchas canciones ahí en la nube, guardadas de diferentes ritmos, de diferentes estilos. Ya, y que la vas sacando dependiendo cómo se vaya presentando la vida, ¿no? Exacto. Sí, esa es la idea. Mira, esta nueva producción, que también es uno de los propósitos para que estés conmigo hoy, de Herencia Pacífica. ¿De qué se trata? ¿Qué es Herencia Pacífica? Desde tu cosmovisión, como ese hombre negro del Pacífico, sensible, romántico. ¿Qué es Herencia? ¿Qué quieren mostrarle al mundo con Herencia Pacífica? Y me quiero adelantar a una cosa. Esa producción deben presentarla a los Grammys latinos. Por favor, complazcanme. Se lo van a ganar. No, claro, claro que sí. ¡Ay, la pegué! Cuéntame, ¿qué es Herencia Pacífica para Herencia de Timbiquí y para Beckner Vázquez como compositor de la banda? Herencia Pacífica es un momento de la historia del Pacífico que teníamos que meterlo en la actualidad, en las redes sociales. Es un momento de... Es histórico. Fueron las primeras bandas que empezaron a salir de la región. El Combo Bacaná, El Brujo, Zulimurillo. Todas estas bandas que en este tiempo nosotros... Y compositores, ¿no? Que se atrevieron a decir, hey, tengo estas letras porque... Pues nosotros hemos sido una cultura que ha sido muy introvertida. Entonces hemos ido... No reprimida, introvertida. Introvertida, sí. No, pues no éramos reprimidos porque nosotros éramos conscientes de que no queríamos que algunas cosas se mostraran. No era por vergüenza, sino que era por protección, según nos manifestaron siempre nuestros ancestros. Entonces, y mira que lo que ellos temían pasó. En el momento en que dejamos de protegerlo como ellos lo hacían, pues vino la catástrofe. Ellos siempre cuidaron el territorio con mucho celo. Y no eran tan expresivos como nosotros. De hecho, no daban entrevistas como las que estoy dando ahora. Seguramente los estoy traicionando en su... No, no. Todo evoluciona, Begner. Yo creo que los ancestros del Pacífico deben estar felices con lo que ha hecho Herencia de Timbiquí. Y, por ejemplo, Grupo Bahía, que ha puesto en el mundo esa herencia pacífica tan sabrosa. El mundo se estaba perdiendo de cosas maravillosas que ustedes están mostrando, Begner. Yo no creo que... Pero te voy a contar por qué lo digo. Sí, porque el mundo se estaba perdiendo de cosas maravillosas, pero nuestra gente vivía como quería vivir, tranquilo. Ya. Cuando empezamos a abrirnos al mundo, entonces llegó la... Ilegalizaron la minería, que era de lo que vivíamos. Minería, pesca, agricultura. Todo lo ilegalizaron porque cuando llegaron los actos al margen de la ley, pues la minería la usurparon. Convirtieron nuestro territorio, nuestros espacios de pesca y agricultura en espacios hostiles. Por tanto, el que por gusto se metía a la hostilidad y el que no, estaban inmersos en el problema porque el que no lo hacía por gusto, pues tenía que dejarse morir de hambre porque su hábitat, su espacio, sus espacios estaban contaminados, estaban invadidos. Entonces, pero todo pasó a raíz de que se fue divulgando y que se fue abriendo al mundo. Entonces, eso bueno, lo que cuidaron siempre los ancestros. Hoy es un tema incontrolable, hoy es un tema incontrolable que necesita a gritos la atención del Estado y de las entidades internacionales de derechos humanos. Por la violencia que hay en el Pacífico en este momento. Sí, claro, 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 Timbiki hoy en día es una cosa, una cosa loca con relación a lo que era hace, hace, hace veinte años. Ya, pues. Lo que tiene herencia, ¿no? Herencia de Timbiki, la banda tiene veinte años. Es decir, Timbiki donde tú naces, donde nacen ustedes como banda y como artistas y como personas. ¿Era una cosa hace veinte años y otra es ahora? ¿Eso quieres decir, Wegner? Totalmente, totalmente distinta. Y bueno, digamos que para contextualizar a la gente de cómo es que hemos vivido y cómo se transformó. Y bueno, a todo eso es a lo que yo le canto, ¿no? Mi manera de decir las cosas desde una sensibilidad general, porque también los actores, los actores y los actos armados tienen sensibilidad. Por supuesto. Y me he conseguido con la paradoja de que muchos de ellos, su canción de favorita es Coca por Coco. Esa es triste. Esa la pusimos al principio antes de que llegara. Puse esa canción Coca por Coco. Coca por Coco. Es triste. Pero yo quiero que me canten mal lo alegre. Perdóname, pero yo soy una mujer caribeña, Wegner, y a mí me gusta la alegría. Y lo que más me gusta de herencia es ese sabor que ustedes tienen, esa alegría. Porque yo prefiero quedarme con eso en el corazón. Yo sé que de pronto es un poco egoísta, ¿no? Pero perdóname si lo soy. Yo sé que ustedes son muy sensibles con lo que pasa en su comunidad, en su territorio. Pero yo quiero apostarle a la alegría del pacífico, a que el mundo siga viendo eso que ustedes están haciendo. Y por eso herencia pacífica. Por eso yo le apuesto a esta propuesta, que me gustaría que me contaras un poquito. Es decir, ¿cuántas canciones tendrán? ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo van a llevar al Grammy latino. Y espero que al anglo también. Para que el mundo siga conociendo la cultura pacífica. Esa cultura que herencia de Timbiki ha puesto en el huracán. O ha puesto en el mundo, ¿no? ¿No te parece, Wegner? No, por supuesto. Es un trabajo que venimos haciendo ya hace algunos años. Siempre que se saca una producción o un single, se inscribe a Grammy y se hace el ejercicio. Hay que hacerlo siempre ya. Digamos que es una dinámica ya de la discografía mundial. Y máximo en territorio como el nuestro que necesita de mucha visibilidad. ¿Verdad que sí? Yo lo creo. No, no. Es que ya como están las cosas, ya no se puede retroceder. O sea, es como cuando estás cruzando un río en un puente que es una sola cuerda. Correcto. Ya no te puedes devolver. Es más fácil seguir hacia adelante que regresarte porque caminas el doble y no llegas al destino. Pero qué bueno que tú lo veas así y que ustedes lo vean así. Que están comprometidos con su territorio, pero que están comprometidos con seguir visibilizando y a través de su música y de su alegría contagiar al mundo, Wegner. Y tenemos claro que son problemáticas que nacen a raíz de la falta de asistencia y de oportunidades. O sea, tampoco nosotros estamos juzgando a los que están en este momentico en la ilegalidad. Nosotros no somos una gente que juzgue porque hacemos un análisis profundo de las situaciones. Entonces, no todos querrán pasar por lo que nosotros pasamos. Nosotros pasamos 20 años trabajando en las calles, en los restaurantes, en los buses para poder crear esto que tenemos. No todo el mundo tiene la misma visión de pasarse 20 años creando una agrupación. Y la misma fuerza. Y la misma fuerza. Entonces, también entendemos que las soluciones deben ser consensuadas y que deben ser soluciones no agresivas. Correcto. Entonces, consideramos que sabemos muy bien qué se necesita para solucionar los temas. Pero estamos buscando también los agentes interesados y comprometidos en ese proceso de transformación. Entonces, digamos que es parte de la tarea. Claro, por supuesto. No queremos quitarle su razón a nadie. No queremos atacar a nadie. Porque naturalmente hay cosas que no compartimos porque denigran los derechos fundamentales y porque también le quitan valor a la vida. A nosotros nos enseñaron que la vida es el insumo más importante que tenemos. Y desde ahí partimos para también dar nuestros puntos de vista y nuestras apreciaciones. Pero bueno, nadie dijo que tenía que ser fácil. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando las soluciones y seguramente las vamos a encontrar. Total. Así mismo es, Begret. Begret, y de esta producción de Herencia Pacífica, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál de todas? ¿Cuántas tiene la producción? No, hay muchas. Imagínate. Es que ahí es distinto porque no son las que yo he escrito. Exactamente, no son tuyas. Oye, son como las clásicas, los clásicos de la cultura pacífica. ¿Cuántas canciones tendrá Herencia Pacífica esta producción? Doce. Doce canciones. Doce canciones. ¿Y cuál es la favorita? No, ahí tengo muchas, tengo muchas favoritas. Bueno, pues entonces cántame una y un minuto, cántame una. Que ya vamos terminando esta nota porque aunque no lo creas, tenemos casi una hora hablando y hay que poner tu música. Cántame una de Herencia Pacífica de esta producción que es la que le va a dar el Grammy a Herencia de Timbiquí. Estoy segura de eso. Lo vaticino yo. Esta seguramente va a ser la segunda que lancemos. Ajá. Se llama, voy a cantarte un pedacito de esta que se llama Mujeres del Campo, que es del maestro Octavio Paneso, el mismo autor de La Amoja Tumba. Y te cantaré un pedacito de Negrito Contento que es del bruja Alfonso Córdova. Gracias, terminemos hoy. Se llama Mujeres del Campo. Me siento feliz al mundo cantando y con mi guitarra la noche alegrando. Canto a la mujer que trabaja sudando, moviendo el trapiche a hacer el guarapo. La que siembra amor con los pies descalzos y sus labios saben a piña y a mango. Pone en su catanga una panela y un café, va con su machete la cosecha a recoger. La echa en su canoa y al mercado va a vender, pero lo que vende no le alcanza pa' comer. Cuando yo le canto se pone feliz y cuando me voy se pone a llorar. Dice que mi canto la llena de calma cuando llegue el día y va a la montaña. Arrega semillas pa' que nazcan plantas al curar el ave herida en un alán. Al traer el hacha, el pico y la pala pa' abrir el camino que va a la quebrada. Tiene para mí la mujer del campo, alma de mujer y coraje de macho. Mide mejores versos, mi mayor encanto. Yo se lo dedico a la mujer del campo. ¡Bravo! ¡Qué canción tan hermosa! Yo no la conocía esa, Bechner. Es hermosa. Pero Dios mío, eso musicalizado ya con la banda con herencia, te iba a quedar de infarto. No, ese arreglo es de los mejores arreglos que tenemos. Vas a flipar cuando lo escuches. Voy a morir. Al final de la canción me atreví a, con el permiso del maestro Octavio Paneso. El compositor. Sí, hacerle un pedacito para finalizarla. Que dice así. Diosa del campo y de los mares Que pintas flores a full color Quiero llevarte en mis cantares Para llenarte de amor No puedo contigo, Bechner. Me superas. Tú me superas. De verdad que sí. Mira, Bechner, aunque tú no lo creas, ya se me acabó el tiempo para seguir hablando porque es que hablas muy bueno y Dios mío, mira. No, no, no. Estoy flipando para usar la misma palabra que usaste. Te tengo que despedir y me vas a cantar 30 segundos de esa última que me dijiste Y ya tengo que ir, quiero mandarte muchos besos. Estoy muy orgullosa de ti, de tenerte conmigo hoy. Gracias, Bechner Vázquez. Y los negros del sabor de Colombia, de Pacífico, Colombia. Besos para ti. Terminemos con esa que me dijiste, la otra que me prometo. Te va a llamar Negrito Contento. Negrito Contento. Ay, yo soy un negrito contento y a Dios me doy mil gracias por haberme dado como bendición. La dicha de haber nacido en el Chocó, la tierra prodigiosa que bajo su manto de fértil verdor. Ella encierra, celoso el sueño esquivo, del oro y el platino, mi tesoro nativo. Por él soy mucho más, es que grito contento.